Muy bien, este es un video que complementa a los dos anteriores de la misma serie, ¿no? Que es cómo aprovechamos el tiempo para aprender mientras estamos en aislamiento social o cuarentena. Y en comentarios en Facebook e incluso una pregunta en un comentario en uno de los videos en YouTube, se referían a qué APIs existen sobre datos de coronavirus o de COVID-19. Y me parece que aquí, en lugar de buscar APIs, yo creo que mucho mejor es ver qué cosas tenemos, qué recursos tenemos para aprender a manejar data proveniente de COVID-19. No solamente APIs, sino también podría ser datasets en los cuales podremos consumir información o incluso ver información en algún website y hacer scrapping. Así que, bueno, la idea es que en este video les voy a poner información sobre COVID-19, coronavirus, para que ustedes vean qué pueden hacer, qué pueden aprender, cómo lo pueden utilizar, qué pueden hacer con la información. Y bueno, ahí uno va aprendiendo sus habilidades o incluso, si es que tus habilidades son muy buenas, ¿por qué no? Contribuir a los proyectos y a los objetivos de algunas instituciones que buscan combatir esta pandemia. Bueno, empezamos entonces. Entonces, el primer recurso que me parece que es muy bueno es este dataset en Kaggle. De hecho, es un challenge, un reto orientado justamente al tema de COVID-19. Este reto está convirtiéndose bastante popular. Aquí está la descripción del dataset. Está incluso que descrito, ¿no? Que hay una, hay un pago. Y aquí está más detalles sobre el dataset como tal, ¿no? Aquí está la información. Así que si a ti te gusta trabajar con datos, procesarlos e incluso podrías ayudar a hacer research, yo creo que este recurso de Kaggle va a ser muy bueno. Así que esa sería mi primera recomendación. El enlace de este challenge lo voy a poner en la descripción del video. El siguiente que me parece que es muy bueno también revisarlo, también corresponde a otro dataset. En este caso, este dataset ya está procesado y, digamos, tiene archivos puntuales, ¿no? Estos son los archivos puntuales. Este dataset está, digamos, utilizando la información del Centro de Investigación de la Universidad de Johns Hopkins. Y acá ya tienen información con respecto a este dataset. Ahora, esta información es importante poder, digamos, aprender a procesarla. Porque te puede ayudar a, digamos, en tu investigación o en el procesamiento de datos que tú quisieras hacer, ¿no? Con la data de coronavirus. Más adelante, en unos pocos segundos o un minuto, vamos a ver más detalles sobre este caso particular del Centro de Johns Hopkins. Bueno, el siguiente es un API que muestra así la estadística por países. Es una de las APIs, digamos, más simples de utilizar. En donde te va a mostrar la cantidad de casos confirmados, recuperación y, lamentablemente, cantidad de muertos por cada país. Es el REST API para COVID-19 stats. Y también puedes utilizarlo. Lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Luego tenemos este, que es EndlessMedical.com. En este caso, este recurso ya es un API que está utilizando inteligencia artificial para ayudar con el diagnóstico. Bueno, ellos han incluso liberado una aplicación demo, demo app, que vamos a ver si va a funcionar ahora. Espero que sí. Y en esta demo uno va agregando, por ejemplo, síntomas y esto todo ya está, digamos, utilizando, no sé, de algún, ya está cargado en esta demo, ¿no? Y bueno, ahí uno incluso va sugiriendo qué test puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner de edad, no sé, digamos, que tenga 83, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Y hasta ahí va. Abajo dice, ¿no? Cuáles son los test sugeridos, ¿no? Y ahí nos da una indicación de test sugeridos. Incluso si podemos análisis nos dice toda esta información y aquí se va agregando síntomas y todo lo demás. La verdad que es muy interesante esta herramienta y la documentación está aquí, como pueden utilizar. Hay unos códigos de ejemplo y se utiliza el API que ellos mismos están proveyendo. De hecho, aquí menciona, ¿no? En su primer párrafo, mira el trabajo que hemos hecho con la demo app y eres libre de construir alguna aplicación móvil o web basada en nuestras tecnologías utilizando API. En Less Medical, la verdad que me parece muy buena opción para utilizar información y poder trabajar en alguna idea. O incluso, ni siquiera para publicarla, sino simplemente para aprender alguna nueva tecnología adicional. Así que, bueno, espero que te sirva. El siguiente ya es lo que vamos a hablar de John Hawking. Es lo que les había mencionado hace unos minutos. Era esto específicamente del centro de investigación que John Hawking ha puesto como objetivo el mapeo del COVID-19. Ellos han puesto a disposición mundial un dashboard que está siendo muy utilizado por diferentes medios de información, diferentes comunidades y organizaciones. Seguramente ya has visto este dashboard en algún momento o incluso puedes haber entrado al mismo. Esto es lo que están produciendo. Esta es la información que están produciendo desde ese centro. Están recopilando toda la información por países considerando algunos otros detalles adicionales. El mapa se ve, como ustedes pueden ver, bastante crítico en algunas zonas. Y esto también tiene una versión mobile. Si es que no pueden utilizar el dashboard desde un desktop. También con su data, su mapa y alguna otra información adicional. Esta información que ellos están produciendo es accesible a través de diversos medios. Por ejemplo, tenemos esto. Este aquí es un repositorio de datos que está utilizando la data justamente. O que en este caso se provee en el centro John Hawkins. Aquí están la información del dashboard como tal. Y la data en particular que está siendo procesada. Por ejemplo, están los reportes y esta información son datasets que uno puede consumir y empezar a procesar la información. En base a esa información uno ya puede ir trabajando con esta data. Ahora, hay algunas personas que le han agregado algunas cosas adicionales para consumir esta data directamente. Por ejemplo, si usas Python, vas a encontrar este paquete que se llama COVID Data API. Y es básicamente una librería que consume la data de este repositorio que te acabo de mencionar. De hecho, acá lo menciona. Está disponible a través de pip y está tomando datos directamente de esto. Esta es la instalación y acá menciona cómo usarlo en el caso de que tú quieras utilizar Python para esto. Es una librería que está, como te repito, consumiendo la información de John Hawkins. Y no solamente eso, sino que también si tú quieres trabajar con, digamos, procesando tu propio la data, de repente vas a necesitar algunas herramientas adicionales. Así que hay personas que han creado también herramientas en base a esto. Por ejemplo, esta que son utilitarios pequeños scripts para manejar datos de tiempo. Y en este caso, por ejemplo, igual contiene información para manejar este repositorio que ya les había mencionado hace un ratito. Y que esto utiliza, por ejemplo, como se utiliza un script utilizando TimescaleDB. Así que, bueno, tienen ahí la información que pueden consumir y utilizar. Y tenemos por último esta información. Este también es otro dataset. Este dataset en particular está siendo construido con información de una comunidad china enfocada en la parte de salud, en la parte de investigación que se llama Dinshianyuan. Y bueno, obviamente no voy a revisar esto porque no conozco el idioma. Pero viene de esta comunidad que si puedes revisar en internet es bastante conocida y digamos que confiable. Entonces, esa información está siendo retirada y consumida desde ese lado. Y estos son los archivos que se generan en base a eso. Son los datasets que se generan y acá hay algunos análisis que uno puede ir revisando. Viene de este repositorio que es básicamente el que va a filtrar esa información y producir este resultado. Bueno, veamos si están disponibles algunos análisis. Igual acá, ¿no? Hay algunos ejemplos de cómo consumir esa data producida en este repositorio. Aquí es, digamos, bueno conocer Python. Si no, igual podrías encontrar alguna manera de poder consumir la misma data producida por ellos. Así que bueno, de todos estos yo te sugeriría trabajar con lo de John Hawkins porque es una de las más actualizadas. Sin embargo, como ya habrás visto, tienes mucha información de diversos medios que están tratando de recopilar y centralizar en todo lado. He leído algunos artículos que están buscando oficializar alguna plataforma, algún recurso donde van a poner toda la data y donde van a haber cierta obligación de los gobiernos para proveer esa data. Y que van a tener también disposición los investigadores a través de APIs para eso. Pero eso todavía no ha sucedido. Así que todavía no existe un lugar centralizado de información. Sin embargo, debido al prestigio de John Hawkins y debido a que ellos ya han avanzado en esto, me parece que al final va a ser este el lugar principal donde se van a ir recopilando la información de todos los gobiernos. Eso es lo que he leído en algunos artículos. Si deseas ver las fuentes, ponme un comentario y yo te comparto por ahí la información. Si tienes algún otro recurso adicional que no esté en este video, también por favor agrégalo en los comentarios. Es importante seguir fomentando la información y sobre todo no olvidarnos que podemos utilizar esta data para aprender, para hacer cosas que ayuden a los demás. O incluso uno puede meterse a estos proyectos y contribuir directamente a los mismos. Así que bueno, eso es todo por este video. Gracias por los que se han suscrito en estos últimos días. La verdad que está creciendo mucho el canal y eso me motiva a seguir produciendo contenido. Muchas gracias que estoy contento por que les guste y compartanlo. Por favor, si alguno tiene alguna idea o alguna video respuesta, por así decirlo, agrárennos los comentarios y creo que eso va a ser lo mejor. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Happy Coding!